bienvenidos una vez más a nuestro canal de la frase del día y hoy vamos a hablar de el águila el águila es el ave que posee la mayor longevidad de su especie llega a vivir 70 años pero para llegar a esa edad a los 40 años de vida tiene que tomar una seria decisión a los 40 años sus uñas curvas y flexibles no consiguen agarrar a las presas de las que se alimenta su pico alargado y puntiagudo también se curva apuntando contra el pecho están las alas envejecidas y pesadas por las gruesas plumas volar es ahora muy difícil entonces el águila tiene sólo dos alternativas morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido próximo a una pared donde no necesite volar apenas se encuentra ese lugar el águila comienza a golpear con su pico la pared hasta conseguir arrancárselo apenas lo arranca debe esperar a que nazca un nuevo pico con el cual después va a arrancar sus viejas uñas cuando las nuevas uñas comienzan a nacer prosigue arrancando sus viejas plumas así después de cinco meses sale victoriosa para su famoso vuelo de renovación y entonces dispone de 30 años más dicen que el cambio es la única constante que hay en la vida que vivir es cambiar y ser perfecto es haber cambiado con frecuencia conforme pasan los años la experiencia te hace reflexionar sobre tus errores y te convierte en muchos casos en una mejor persona siempre y cuando el cambio haya sido positivo porque si en tu vida sólo viste tempestades la mediocridad el encono y el conformismo habrán carcomido tu ser objetivo la prudencia es la pausa que vive en el espíritu del hombre sabio en el crisol de los fracasos se templa el nectar del éxito la única constante es el cambio sólo el que cambia vive y sólo el que vive cambia el águila gracias por mirar y escuchar nuestro vídeo recuerda suscribirte y nos vemos hasta un próximo vídeo